que onda amigos de youtube pues esta vez les tengo este juego llamado silent town pues obvio esta basado en el juego el titulo de silent hill no? y pues vamos a jugarlo a ver que show no amigos? se supone que dice que es la demo pues pero vamos a darle una checailla no? y pues vamos a comenzar compillas es mi game ok mi game welcome to nuestra ciudad no tienes que correr si es peligro corre este es este wey ese no es el protagonista no? un incontrolable fuego consumio las minas en la ciudad de america hace 50 años entonces por vapores tóxicos los asientes se difundieron y se perdió en la ciudad haciendo un pueblo fantasma entonces no es eso un traguero que paso por la ciudad en el camino se dio cuenta destruida y ahora trata de conseguir que es lo que esta pasando bienvenida a nuestra ciudad ok amigos empezamos parece que esta basado creo que en el silent hill origins porque me acuerdo que era de un trailero como que esta ahi metido no? silent hill de play el clasico y el silent hill origins vamos a resistance bueno amigos pues vamos a a jugar este juego a esa y como se mueven monos m a esa es teman que esta mas comparta o mucha gente puta sus que dan m Ya Toma cabrón ¿Dónde están los pinches monstruos? Toma la chingada Según ese es el trailer Vamos a ver si tiene Ah, ya Si tiene Vista frontal Según este wey se salió este trailer Y pues vamos a buscar Ay, que onda Pues la visualización De la niebla pues Realmente parece como copos de nieve Amigos, ya pueden ver Esos como Como Si, ¿no? Como la nieve, ¿no? Básicamente no Es como neblina Pero pues tiene Quien quiere dar ese aire, ¿no? Vamos a ver quién Que chingados anda por aquí Si me topo A una persona O me topo a un espectro, ¿no? Un monstruo Ojalá que Bueno, ojalá que encuentre primero algo Antes de encontrar Antes de ni toparme con uno de esos monstruos Porque hace puro putazo Quien sabe si le vaya a hacer algo, ¿no? O echa los putos que hago Uu, uu, uu Esto, cabrón Vamos a verla a ver ¿Cómo es la que? Vamos a verla El monó Vamos a ver como es el personaje Ay, desapareció, cabrón Parece que hasta Es el hombre invisible, ¿no? Mira, wecha Las gráficas papú Vamos a ver quién Hallamos por acá A ver Me voy a enfocar en el mapa A ver Si, el mapa dice que por aquí Hay alguien ahí camino por acá Vamos a ver las casas Si, una puerta por aquí Algo que me Algo que me pueda, donde me pueda meter Amigos, ayúdenme a alguien Alguna persona que se apie de mí, por favor Se me quedó el track Vamos, vamos ¿A poco no puede haber nadie por aquí? Mita madre Ni una casa se puede abrir, compas Bueno, si esta casa se puede abrir Casualidad No, no De verdad, podemos ver lo que hay Atrás de la casa Puede que no hay nadie Está vacía la casa, amigos ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Uy, sí Uy, sí Uy, sí Uy, sí Uy, sí Vamos a ver Vamos a darle ¿Dónde voy solito? Vamos solito caminando Vamos caminando Encontrando a alguien Espero que no sea un monstruo Y espero que sea un ser vivo Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Hagando putazos en el camino Miren cómodo los pinches putazos Soy bien chingón Vamos a ver Caminando voy Caminando voy Caminando voy Vamos a ver Una moto me vendría bien Fum de volar Llego a cualquier parte Ahorita, ¿no? Porque no encuentro nada por acá no hay nada ok que tengo que hacer tengo que llegar a ese punto donde está la interrogación yo de wey que no veo los mapas, tienen que ver los mapas amigos es un tip muy muy es un tip que les doy porque es un tip que deben de tomar en cuenta con cualquier gamer no me vamos a enfocarse en los mapas más que nada para encontrar si se confunden o algo y ya saben que hacer según este aquí tengo que doblar la derecha y todo derecho no vamos a ver camino caminando voy caminando voy caminando voy caminando voy esto me huele mal compad esto me huele mal porque me acuerdo que en un título de Silent Hill por aquí salían unos pinches monstruos pero no se si aquí también aunque sean unas pinches bolsas de basura toma amigo para que te protejas porque no no se si si con estos putazos voy a hacer algo bueno pues supone que los traileros tienen como un tipo de armas no pues si las moscas aunque sea todavía una cruceta o una llave para que te protejas porque la policía la placa escondete cabrón escondete 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 what you can do what you can do what you can do what you can do for you bad boys bad boys chico malo chico malo quien es cuando sea por ti chico malo chico malo vamos a ver no hay nada compas está todo solón solón solito ya llega el punto donde me marca el signo de interrogación bueno todavía no llego bien ah que que ya 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 la policía no sé qué es todo una pinche pusca una 9 milímetros no y en estilo leon kennedy vamos a ver cómo se usa vamos a ver a ver a ver a ver a ver la pistola que pedo ok pero cómo se usa la pistola wey lo que quiero saber vamos a ver cómo se usa la pistola bueno pues a ver cómo se usa la pistola voy a llegar a este punto que marca el signo que pasó que pasó que pasó amigos que pasó esto no me está buscando no me está buscando tengo mucho miedo ahora si absolutamente no me voy a ir por el mapa en la que ya no aprendo a usar el peso no la pistola no sé por qué no saco la pistola me cuenta tal vez cuando esté en una situación grave no me imagino que posiblemente pueda sacar el arma que no la pistola no y no lo intento acercarme y la pistola no me hagas pero no estoy viajando por el mapa pero creo que no estoy asistando compaso ya me estoy asistando estoy escuchando ruidos y eso no me gusto ya compaso me he viajando con los cutazos Ay, compa, ya, papi Ahorita no sé ni para dónde voy Me estoy guiando por el mapa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a salvar algo Vamos a salvar algo Vamos Patitas, ¿para qué son, compa? Ay, wey, ¿qué pasó? ¿Ya? Como si nada, nada pasó Eh, se me vuelve para atrás Ay, chinga Ay, chinga Pues vamos a darle Ya se calmó, ya me siento más tranquilo, ¿no? Puede que de noche es cuando salen los monstruos, wey Ya llegamos aquí al Ya casi llegamos al punto Al siguiente point The next point The next Question mark point Ay, chingados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, gracias por jugar Silent Hill Demo Entonces, vivemos el juego completo Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal como Daniel Ángeles Master Y, pues, ahí les mando saludos a todos mis amigos, colegas, creadores de contenido A Maniac Collection A Ramones Creed A Linterplay A Lunatico Videos A Eric Domo A David J.H. A Ketcho Bro Y, este Y, pues, todos mis camaradas, ¿no? Que están en este ambiente También a mis colegas Eh, también, este A Eduardo Zelaya A Carlos Guerrero Y Y a Raúl Rodríguez Del programa Fusión R Y, pues, a todos mis A, también amigos que están pendientes de mis videos Que me comentan Muchas gracias, amigos Y, pues, sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Adiós